Hola, hola cantantes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo me los trata la vida últimamente? Espero que estén muy bien, yo estoy muy bien. El día de hoy vengo con un video que me han pedido bastante y es el calentamiento y la rutina vocal que yo uso diariamente para entrenar mi voz. Entonces, hoy les traigo los ejercicios. Están escogidos para que vayamos de menos a más en nuestra voz. Es decir, primero voz de cabeza, voz de pecho, transiciones y ya por último voz mixta. Entonces, espero disfruten mucho este calentamiento. Pero antes de que arranquemos con el calentamiento, ya se suscribieron y activaron la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los siguientes videos. Y ya me siguen en Instagram también, donde tengo material de ayuda para ustedes y ofertas súper buenas para que tomen clases conmigo. No, pues vayan a hacerlo ya mismo. Y además también estoy dando clases de música uno a uno para todas las personas que quieran mejorar en el canto. Así que toda la información está en la descripción y en el comentario fijado y también por aquí en las tarjetas del video. No me enrollo más y empezamos con el calentamiento. El primer ejercicio es el muy conocido vocal fry, que es el que usamos con este característico sonido de pereza. Entonces lo vamos a hacer 10 veces para comenzar nuestro calentamiento. Vamos. ¡Ahhh! 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 Perfecto, ahora vamos con el trino de labios, con una escala de 5 sonidos de la siguiente manera. Gracias por ver el video. 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 Y ya para ver el video. Y ya para ver el video. Gracias por 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 ver el video. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.